Aquí está Live show display Esta noche amanecemos, amanecemos, perrocosanos Desde Barcelona Estado Anzuategui A la rigola yo no vuelvo mal A la rigola yo no vuelvo mal Manacalos hombres, papalos de braz Manacalos hombres, papalos de braz La iglesia es la iglesia de San Pedro Live Show Display Live Show Display Que todo el mundo se ponga a trabajar Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y hoy en la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no tinta no tinta no va a sonar Adormir tú Live Show Adormir tú Display Adormir tú Adormir tú Adormir tú Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Mi papá tenía un... Blu-rinds, 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 Blu-rinds. DJ Jonathan, El Creativo, DJ Rey Gómez. DJ Leo, El Original. Light shows, this place. You ran around with every girl in town. Town, 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 town. You ran around with every girl in town. El Maseño, 165. Light shows. This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Yo sé que estás en el cielo, papi Te quiero mucho, hermano Y como eras alegría Alegría me voy a dar Esto es para mí Mando, 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 Mando Esto es para mí, para ti Mando, Mando, Mando Esto es para mí Chico, hey Estoy ahí pensando Que te gustaría aprender a bailar Ese ritmo caliente de Brasil Enseñarei a mover el cuerpo Con recordación Ahí está para siempre a un ciclo Enseñarei a mover el cuerpo Enseñarei a mover el cuerpo Enseñarei a mover el cuerpo DJ Jonathan And while one day viciously throwing downs Downs Viciously throwing downs Downs DJ Rey Gómez Visten todos cada actriz uh 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 ¡Suscríbete! 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 Gráfico, Ray Gómez, la creatividad HD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!